A la hora de pulverizar los recubrimientos de Mosscoat, recomendamos varias pautas y técnicas para lograr una aplicación de calidad. Lea las instrucciones de aplicación específicas para su producto antes de empezar su proyecto. Para mantener un espesor de película húmeda similar en todo el sustrato, recomendamos hacer varios pasos rápidos manteniendo un ángulo de 90 grados a la superficie y en cuadrícula. Esta combinación también ayudará a mantener un espesor por debajo del espesor de la película húmeda, máxima de 24 mils por capa. Mosscoat envía con cada pedido un medidor de grosor de película húmeda. Verifique el espesor con frecuencia para poder establecer un patrón de pulverizado uniforme. Recuerde comenzar a mover la pistola antes de accionar el gatillo y soltar el gatillo luego de cada pasada. Ambas acciones evitarán que se aplique demasiado producto al principio y al final del patrón de pulverizado. Estamos usando un Grey Coex 45 Extreme 45 a 1 con una capacidad de salida por ciclo de 290 centímetros cúbicos. Si se usa un pulverizador de menor capacidad, se necesitarán más ciclos de bombeo de la bomba para mantener la presión. Consulte más detalles en las pautas de equipos recomendados. Cuando la capa esté completamente seca, realice varias mediciones del sustrato con el medidor de espesor de película seca. Así podrá determinar cuánto recubrimiento adicional deberá utilizar para completar la aplicación. Consulte a su representante de Moscou para que le indique cuántas manos de recubrimiento son las máximas permitidas en un día de trabajo promedio. Alterne los colores en cada capa para poder identificar las áreas que le pueden haber quedado sin recubrir. Un color debería cubrir por completo la capa anterior después de aplicar una capa completa. Después de la última capa, no olvide consultar los datos de curado en la hoja de datos de cada producto, para determinar cuándo estará totalmente curada la aplicación. Ya está listo para el próximo paso.